Si pretendemos tener un trayecto sano, debemos tener en nuestros amigos de equipaje algunas ciertas palabritas que se las traigo a continuación. Ok, nuestra mente está condicionada. ¿Cuál es la diferencia entonces ahora del cerebrito? Porque vamos a hablar del cerebro y la mente. ¿Quién me dice? ¿Cuál es la diferencia? Vamos y podemos mirar ya. ¿Quién me dice? ¿Quién particime y así no sea? Y así no sea. ¿Qué? ¿Quién? Ataquense. ¿Qué? Dígame, doña. Bueno, el cerebro es el órgano. ¿El órgano? Sí, claro. Ok, ¿qué más? ¿El órgano? Bueno, que está conformado por todas las neuronas. Ok, ¿y la mente sería? La mente son los procesos psíquicos. Ok, ¿qué se puede tocar y qué no se puede tocar? La mente no se puede tocar. Por supuesto, la mente no se puede tocar. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias. Ok, no es por malicia, no es por maldad, es por desconocimiento. Más fuerza tiene la mente que nuestros propios recursos. Y no es por malicia. Vamos a hacerlo a continuación. ¿Quién quiere zapitos? Yo. Venga, dale. ¿En serio? Venga, dale. ¿Nadie quiere? No, no es trampa. No, no es trampa, no es trampa, dale. Chavales. Chavales, 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 chavales. No, no es trampa. Chavales, 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 chavales. Ok. Eso de mire. Quiero decirle. Nuestra mente, miren, acaba de decir una palabrita que es una competencia, lo que acaban de decir es competencia. ¿Qué pasa si es que nosotros estamos pensando en competencia? ¿Está bien o está malo? Lo malo está cuando estamos pensando en rivalidad porque si hay competencia entre mi asesor y el nuevo asesor, hay competencia en la competencia buena. El problema está cuando se vuelve rivalidad, porque cuando hay rivalidad salen chispas, ¿cierto? Ok, pero nuestra mente está condicionada a lo escaso. La mente está condicionada a lo escaso. ¿Qué sucede? Cuando alguien, solo uno se paró, la primera valiente fue Aiza, ¿cierto? La primera valiente, yo se paró y todo el mundo la siguió. Vi a una que la agarró de a dos. Metió el bolsillo y ahí está la cámara, lo metió al bolsillo y después se dio la vueltita y hizo que lo agarró y volvió a agarrar para ahí. Y está muy bien porque no es malicia, no es malicia. Eso no es malicia, es parte de lo que nos han acostumbrado a la supervivencia. O sea, miren, ¿qué pasaría si es que nosotros nos ponemos a pensar que el mundo, el universo no es escaso? Si el universo no es escaso. Si el universo en realidad es abundante. Si las matrículas en realidad son abundantes. Si no hay problema, si nuestro amigo Jorge tiene la página web de Premium que la está moviendo muy bien, su comunión es espectacular. O si, por ejemplo, Jimena, su página. No hay problema. Y en realidad no hay ningún problema. Está muy bien. ¿Por qué? Porque el mundo no es escaso. Nosotros lo hacemos escaso. ¿Van a hacer otra página? ¿Van a hacer otro libro? ¿Van a hacer otro libro? Sencillo, está muy sencillo. ¿A quién le gustó el chocolatito? ¿Y quién se quedó sin chocolate? Al fondo. Al fondo. De hecho, Carlos, mi amigo Carlos, se quedó sin chocolate. Tengo chocolatitos acá y se ha guardado. ¿Ya? ¿Ya? ¿A quién participa? Y no importa que la información lo diga. Incorrecto, no importa. Coge su chocolatito. Ya quiero participar. Ahora, ¿qué pasaría si es que alguien dice, yo tengo una cocina por acá cerca, yo sé hacer chocolate, yo tengo barras de chocolate, dice la otra persona, yo pongo el azúcar, yo pongo la olla y hacemos chocolate para todos. Pero la mente está condicionada en que yo voy por el mío. Ese es el problema que nos han condicionado. Y le voy a decir cuál es el problema de vivir en un mundo escaso, en un mundo condicionado. Lo primero es, activas el instinto de supervivencia. No es malicia. Es una condición mental. Y el instinto de supervivencia es, por lo menos yo le voy a comer. Y se pare. Si tú no, no me importa. Por lo menos yo. Y está muy bien. Porque luego, viene la rivalidad y celos. ¿Qué pensaron los detrás? El mundo es injusto. Ponen chocolate adelante. Lo ponen al medio para Legión. ¿Por qué no lo pusieron para acá? ¿Por qué no lo pusieron para acá? El mundo es injusto. Y claro, debo ir. Y de atrás y de atrás hubieron dos valientes que se pusieron así. Yo voy por mi pedazo, por mi chocolate. Iré con un retón, con un golpe, con un hueso roto. Pero, llego. Pero, ¿cómo? Ese es el instinto de supervivencia, rivalidad y celos. Avaricia. ¿Qué cosa es la avaricia? Cogí dos. Por si acaso, en la tarde me di hambre. Y suele suceder eso. ¿Qué va a pasar cuando vayamos al bufet? Lo que hemos ganado. Me da tanto gusto compartir una besa con mi hermano Jorge. Entonces, ¿qué va a pasar en el bufet? Suele suceder en el bufet. Ya estás lleno. Ya estás reventando. Pero luego dice, mujerito, salió de la casa china. No termina de decir china y el hombre ya está con su plato así. Y por si acaso hayan hecho lentejas en mi casa, mejor me aseguro. Cinco horas después, estás con la panza que no entra. Parece que he comido mucho, estoy encestado. Sí, te has indigestado. Porque has activado el instinto de supervivencia modo avaricia. Y no es malo. Es una condición mental. Ira, miedo. No, ya, ya vieron el chocolate. Me aseguro yo. Me voy corriendo, me pongo el cuerpo todavía. Eso suele suceder. ¿Ok? Esto es normal. Y quiero, quiero que, me voy a poner acá en medio. ¿Se escucha? ¿Se escucha adelante? ¿Se escucha adelante? ¿Qué tal se siente acá? Bien. Bueno. Entonces. Estos son las abscisas. Y esto es lo que le gusta a la mesa directiva. ¿Qué cosa es el performance? Matrícula. El performance, el performance para la empresa es matrícula. Y el estrés tiene un punto que sí es interesante. Hasta acá. ¿Se dan cuenta que si me pongo aquí? Tengo un bajo estrés. O sea, no me dan cuota. No me dan una cuota. No tengo un jefe que está atrás. No tengo un policía que te dice, ponte el cinturón. Mi nivel de performance es bajito. ¿Me están estresando un poquito más? ¿Qué pasa con mi performance? Sube. ¿Qué pasa si es que me dicen, ahora tienes un bufet de premio? ¿Qué pasa con el performance? ¿Qué pasa cuando dices, oye, quiero meter a mi hijo a un mejor colegio? ¿Qué pasa con el performance? Sube. ¿Qué sucede? Mira. Unos categoráticos de Harvard, Jerkes y Dobson, en el año 1904. Esta es la curva más desconocida de muchos psicólogos. Pero que tiene tanto valor en la actualidad. Y muy pocos lo conocen. Jerkes y Dobson no sabían en aquel momento qué cosa era lo que bajaba. ¿Por qué bajaba? ¿Por qué bajaba el performance cuando ponías un poquito más de motivación? ¿O estrés en tu vida? La neurodiciencia actualmente ya lo pudo confirmar. En aquel momento no había las fotografías en positrones. O sea, ponerlo en el cerebro, se le ponen colores cuando el cerebro está pensando. Cuando hay riego sanguíneo en la cabeza, entonces tiene más ideas, está más oxigenada. Recordemos que la sangre tiene oxígeno, ¿de acuerdo? Y la sangre oxigenada en el cerebro, eso te da las ideas. ¿Ok? ¿Qué sucede con la curva de Jerkes y Dobson? Esto es un cerebro con emisiones de positrones. Hay dos modalidades. Cerebro con sangre, o sea, cerebro pensando, y cerebro sin sangre, o sea, cerebro en azul. ¿Pueden reconocerla cuando está pensando? Ahí está pensando, ahí está tomando decisiones, ahí está tomando decisiones, ahí el estrés está muy adecuado. Y ojo, esto es una llamada de atención, esto es una llamada de atención. Porque a nosotros nos interesa tomar buenas decisiones. Cuando el alumno nos dice una objeción y el cerebro está pensando, está en rojo, damos una buena respuesta. Cuando su pregunta nos estresa, el cerebro se va para otro lado, para la mano. Y el cerebro se va para otro lado, la sangre se va para otro lado, a moverla a otro lado, pero no se va acá. Y eso es el problema que tenemos, la valla que tenemos que saltar, en qué momento mi cerebro se vuelve mente. La mente dice, uy, ya va a decirme esta ocasión, ya me voy a decir esta ocasión. Uy, ya, y se me cara en vicio. Vamos a continuar con la sensación de amenaza. La sensación de amenaza es la parte del distrés, la parte de acá, de la curva de Yerkes y Doxum. Cuando te sientes superado, cuando tú sabes que has llevado tus recapacitaciones, cuando tú sabes que con tu gerente has estado practicando, cuando tú sabes que tenemos unas buenas gestoras académicas, y tú sabes que te van a solucionar el problema cuando el alumno esté ahí. Cuando tú sabes, y estás en el lado más alto de la curva de Yerkes y Doxum, estás en el lado más alto, viene a la mente a fregarnos la vida. Oye, pero se vino en combi. Oye, pero tiene cuatro hijos. Y si somos asesores, y estamos nuevamente entrando en el trabajo, oye, pero esto es nuevo para mí. Oye, pero yo soy muy mayor. Tengo demasiada juventud acumulada. Y empiezas a regar sangre para cualquier otro lado, menos para lo que te sirve. Eso es una sensación de amenaza. Y le voy a narrar una sensación de amenaza que lo viví yo, que me correteó un pitbull. ¿Sabes qué es un pitbull, no? Me correteó un pitbull. En este caso lo voy a hacer algo más parecido en una sensación de amenaza. ¿Y qué pasa si les corretea un jaguar o un tigre? Vamos a hablar de un tigrecito normal. El tigrecito normal pesa entre unos 180 kilos. No es algo de los tigres australes que pesan, los blancos, los grandotes, pesan hasta 300. ¿De acuerdo? 300 kilos. Pero mira, uno de 180 kilos ya me come. No me voy a preocupar por más. Ya me come y ya se empacha conmigo. ¿Listo? Entonces... ¿Qué pasa si me corretea un tigre? ¿A quién le va a dar? ¿Quién va a ser tan... ¿No? Corchito de decir... Me voy a poner a negociar con el tigre. Vamos a ver qué se me ocurre. ¿Me pongo en modo árbol? Para que la cabeza se confunda conmigo. ¿Quién se va a poner inteligente en esa hora? Nadie, nadie humanamente, nadie se pone a pensar, a tomar decisiones coherentes. Patitas, ¿pa' qué te quiero? ¿Cierto? Modo... Mi, mi... Estás corriendo. ¿Corres igual como si corrieras, como si estás con tus amigos en una competencia? ¿Corres igual? ¡No! Porque en la sangre, aparte de oxígeno, hay adrenalina. Y esa adrenalina se va directamente a las piernas. Y tenemos una glándula que se activa, ahorita les muestro. Una glándula que se activa, que dice, sangre, vaya directamente a las piernas. Este señor tiene que correr cinco veces más que lo que corre normalmente. ¿Han visto madres que su hijo está en peligro y le van a dar una cómica, un carro, y le sacan... ¿Y cómo lo hiciste? No sé. No sé de dónde se me vino la fuerza. Esa glándula que ahorita les explico, sucede que da más riego sanguíneo a la parte que tienes la necesidad para sobrevivir. Entonces, yo les pregunto, si yo necesito correr cinco veces más, si yo necesito correr cinco veces más de lo normal, para que el tigre no me coma, ¿a dónde iría la sangre? ¿A dónde iría? A la izquierda. ¿Cierto? Muy bien. Ahora, una pregunta no tan sabia. ¿De dónde saca el cuerpo? Si tú le dices, cuerpo, mañana quiero bajar de peso, así que me llevas este rollo. ¿Qué cuerpo? ¿Qué te iba a decir? ¡Ah, niña! ¡Una! Si tú le dices, cuerpo, en milésima de segundo necesito sangre. El cuerpo no produce sangre. No produce sangre. Entonces, roba sangre, roba sangre a donde lo necesites. ¿De dónde roba la sangre? ¿Ya lo han llevado un hombre hace rato? ¿Empieza por seis? ¿Y el cerebro? El cerebro. Muy bien. ¿Quién fue el inteligente? ¿Qué? Ya pasamos. Dale, puedes oír. Ya. Entonces, ¿qué sucede? A ver, una pregunta así, un poquito más de nivel director. ¿Cuánto pesa tu cerebro? ¿O qué porcentaje de tu cuerpo es tu cerebro? Fíjense, ¿qué número? ¿Cuánto? ¿25? ¿25? ¿Pero? ¿Un kilo. ¿Quién dijo un kilo? ¿Un kilo? Un kilo. Listo. Sí. Es el 2% de lo que pesas tú, pesa tu cerebro. El 2%. El 2%. Y miren esta relación. Solamente el 2% se lleva el 25% de sangre. Tu cerebro. Es como que acá son 100 y el 25% del dinero se lo lleva muy lejos. Es curioso. Hay cosas que no cambian. Ok. Eso es el cerebro. Digo, ¿de dónde más roba sangre? ¿Ya robó el cerebro? ¿De dónde más roba sangre para la tierra? Díganme un órgano. ¿De corazón? De corazón al corazón no porque está haciendo cucún, cucún, cucún y la va la patán, patán, patán. No, de corazón no porque... ¿Qué más? ¿Quién más me dice? Igual, gracias por participar. ¿De corazón? ¿De corazón o estás? De la piel, claro. ¿Quién me dijo de la piel? Muy bien. Por eso que te pones pálida. La sangre se va para cualquier otro lado y por eso te pones pálida como un papel. ¿De dónde más se saca? ¿De dónde más? De los intestinos, del intestino grueso y del intestino de higado. De ahí sale también la sangre porque obviamente se te está correteando un tigre y viene un amigo diciendo ¡Camales! ¡Ale, pare, paboní! Te vas a decir un ratito, tigrecito, ¿no? Anulas completamente el estómago y se va esa sangre a las piernas. ¿De dónde más roba sangre? De los órganos. Y tiene mucha razón. Del órgano reproductor de la parte de acá. Todo eso que consume bastante sangre se va a las piernas. Porque hay que ser muy optimistas. Si un tigre me corretea, pensar en eso. ¿Cierto? El mecanismo de defensa humano inclusive es tan sabio que cuando ya le sacó sangre al estómago hace que peces menos. O sea, se activa otra granulita que te provoca un despeño diarrenco. En serio. Niñitos, recuérdense cuando se iban a recoger sus libretas como le dolió el estómago. Tienen dos beneficios. La primera, pesas menos. Lo segundo, si tienes suerte, el tigre se resbala. Dos beneficios. ¿Ok? Bájala. Listo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto? Ya saben que el cerebro donde tomamos las mejores decisiones no está regándose sangre. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? Esto de acá es la amígdala. ¿Ya? Lo que están rojito es esto de acá. A ver. Quiere decir la carne del burro nuestra. Estas son las amígdalas. ¿Qué son? Son los que toman las decisiones sabias si vas a estar de buen humor, de mal humor, de buena actitud, de mala actitud que está fregado. Esa cabeza se apaga. Y que no son estas. Que una vez yo le dije esto a un asesor mío que tenía mala actitud. Uy, que no reaccione tus amígdalas, hermano. Le digo, y no son estas. Y se puso pálido. Le dijo, todo está perdido. Me la sacaron de chiquito. Estas son estas. Ok. Esas son las amígdalas que se activan y ellos son los que ordenan la distribución y el riego sanguíneo. Cuando se activan esas amígdalas, todo está perdido. Estás atrapado con la amígdalas. Ok. Siguiente. Cuando la amígdalas se activa, entras a estado de distrés. Ya no es el eustrés bueno. Ya te atrapó la amígdalas. Ok. ¿Qué sucede? Bueno, primero quiero pensar por lo que está abajo. El cerebro humano está preparado para hacerle frente a cualquier amenaza. Pero la mente entra y nos llega el plan. Y la mente puede servir para bien y la mente puede servir para mal. Las mentes inteligentes, la mente científica, la mente con buen criterio, eso sirve para bien. Pero cuando hay palabritas que te dicen en la mente y están inicios. Anda, explica con la mejor actitud, se va a que me ha pasado. Yo saco el debut como un asesor en... ¿Dónde fue Carlos? En Ñaña. En Ñaña. Su casa, si vieran. Y sacó un efectivo los 1200 y... Venga. ¿Y qué dijimos? Ah, frío, ¿ah? Y fue un frío. Fue una tocada para... Frío. A ver si es que nuestra actitud o nuestra mente hubiese estado ahí en ese momento. Oye, pero mira, su casa es derechocita, ¿no? Y pues mira, afuera está sin construir, ¿no? Si la mente nos hubiese traicionado. Si nos hubiese atrapado la amígdala. Ok. Efectos de la... de... cuando te atrapan la amígdala. Afecta la toma de decisiones. Eso es obvio. Obvio. ¿Quieres tomar una buena decisión? Tienes que... Cálmate. Que estás peleando con alguien cuando... Típico cuando se pelean las parejas. Y quieren decirse de todo y de todo. Cálmate. Cuando... Cuando se pelean las parejas. Típico. Cálmate. Que te lo ha... Que leen... Sí. Y peor algo es cuando dices cálmate. Lo último que haces es calmar. ¿Ya? Ok. Entonces, mi sugerencia es no digas cosas que luego te vayas a arrepentir. Y no juzgues. Porque nadie sabe lo que está viviendo la otra persona y los demonios que puede tener adentro. No juzgues. De repente está haciendo un cero. De repente está atrapada por la amígdala. Dile. Cuidado, calma, amígdala. Acarícile su cabeza. La potencia. Bueno. Anula la creatividad. Obvio. No hay riesgo sanguíneo. Anula la... Activación de la etapa de cumplimiento. ¿Qué cosa es activación de la etapa de cumplimiento? ¿Tenés con mis... Sí, ¿Tenés con mis 100 llamadas? ¿Hacen ustedes sin llamadas? ¿Sí? Les dejo mis 100 llamadas cumplimiento. No, o sea, impidiste tu palito, no, Mario. Esa es la etapa de cumplimiento. ¿Ok? ¿Pero cómo te vas a comprometer en una empresa que tu mente ya está patinando y será cierto, el certificado será cierto que mira que pagarán en el grupo porque van a pagar más? ¿Qué pasa? ¿Te vas a comprometer en una empresa en una empresa que tu mente ya está trabajando y trabajando? ¿Cierto? ¿Qué más? Obviamente, pobres resultados. Obviamente. Y falta de claridad de la realidad. Esto es esencial. ¿Cuántas veces cuando nos atrapa la amigdala los últimos en enterarnos somos nosotros? ¿Qué tienes? Nada. ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Qué pasa? La reacción es inminente y el último que se dio cuenta es la persona que le atrapó la amigdala. El último. Reactivo. ¿Cuántas veces? Mira, hemos dormido bien, hemos dormido rico, te levantas, miras a tu marido y le ves una panzota. Oye, entonces, ¿y me lo han cambiado o qué? Pero en la noche estaba bien y hoy día le ves todos los defectos. ¿Por qué? Porque primero viste un mensaje que la alumna te dijo disculpa que no voy a poder llevar al programa. Te atrapó la amigdala y ves todo, todo lo ves en otro prisma. ¿Cuántas veces? También te dicen, o sea, que estás con una pareja, todo el mundo lo ve guapa, hermosa y le dices, oye, me la han cambiado también, peinado, o sea, vemos todo lo negativo. ¿Ok? Eso es falta de claridad a la realidad. El mundo no te deja de mostrar que las cosas están yendo bien, pero tú los ves como otro prisma. ¿Cómo se sale adelante de esto? Superando los retos que parecen imposibles, superando los retos que parecen imposibles, superando los retos que parecen imposibles. ¿Quién es? Happy Feet, claro, si lo conocen. Hablemos de Happy Feet. Happy Feet es un pingüino. Pero es un pingüino emperador. De tantos pingüinos que existen, ¿cuál es la diferencia de un pingüino normal y un pingüino emperador? El pingüino emperador es de la Antártica, a diferencia de los pingüinos del Polo Norte. La diferencia de la Antártica es el osito de Coca-Cola y que en la Antártica se han registrado temperaturas de menos 40 grados. Literalmente, la sangre se descongela. Yo estuve en Huancayo y en Ticlo se me cayó un mojismo y me congelaba 4 grados nada más. ¿Cómo será 40 grados? ¿Cómo será 40 grados? Y más el viento austral la sensación es de menos 60. Literalmente, si no, hacen algo que parece imposible, se mueren congelados. Yo tengo una gran deuda con... con... con la National Geographic por todas las ideas que me dan para llevar temas como este. Una gran deuda. Bien. Ellos hacen una pelota y el del medio está rico, rico envuelto en plumas. Los de atrás están que mueren de frío. Pero, ¿qué hacen? De acá, del medio, se vienen nuevamente por acá y el que ya se está congelando se pone atrás de él. Y así va avanzando y así, miren, se van avanzando, van avanzando y la pelota hace eso. Está en una onga por aquí y se mueve y se mueve la pelota y la temperatura que parece imposible porque a menos 40 grados en serio, la sangre se te congela. ¿Qué quiere decir esto? Que todo mundo, todo mundo, todo mundo le interesa el vecino. Así no lo conozca, así no sea tu familia. Y eso suele suceder cuando vamos de repente, cuando una filial llega con su asesor le prestas un aula, ¿qué aula? Agarra mi oficina, toma. Y así, todo mundo quiere al vecino. ¿Te imaginas el del medio haciendo la finta? Uy, somos varios, yo que muevo las palitas, pero de acá no me muevo. Yo que muevo mis alitas, pero de acá no me muevo. ¿Te imaginas al vecino? ¿Te imaginas un pingüinito? Es que no tienen tanta malicia. Todavía están numeradas de sores, todavía no tienen tanta malicia. ¿Qué? Me voy a contar este es el guepardo o chita, uno de mis antiguos, no hubiese sido de péril, si hubiese sido guepardo o chita. es el animal más rápido del planeta, de 0 a 104 en 3 segundos, 3.8 segundos. El animal más rápido del planeta. ¿Qué come los guepardos o chitas? Su alimento fundamental son ellos, se llaman las gacelas de tomco. ¿Gacelas? ¿Ok? Les cuento, esto fue una vez un cambio climático que hicieron migrar todas las gacelas y todas las gacelas se fueron de África, se migraron, cambio de temperatura. Pero los guepardos no pueden migrar porque no tienen grasa, son puro músculo, son pura fibra, no pueden migrar por eso que corren tan rápido, no tienen grasita. ¿Ok? Entonces, si es que ellos migran, su propia piel se come sus músculos porque no tienen grasa. Entonces, instintivamente, ¿qué harían ustedes, por ejemplo, si fueran, guepardos y se les va la comida? ¿Qué harían? A ver, ¿quién me cuenta? Busco otro. ¿Me como a mi compañero? Ok. Me da, no se puede. Ya, 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 busco otra comida. Pujo otro, jaguares, pujo este, no los encuentro, ya, entonces, ¿qué pasa? Eh, la National Geographic captó a una embarazada, o una preñada, como se dice, una guepardo preñada y le salieron tres cachorritos. Esto lo vamos a ver los de cachorritos. Ay, no se piden. No, 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 todo lo contrario, la mamá guepardo les enseñó a cazar a los tres, ok, les cuento un dato, las leonas cazan de a paca, de a dos, los guepardos cazan de a uno, y si son machos, peor, porque son los líderes de la manada, entonces, tiene que ser, es de a uno, nada más. Nunca se ha visto, nunca jamás se ha visto a un guepardo de a dos atacando a alguien, o de a tres o de a cuatro o una manada de guepardos atacando a una sola presa, nunca se ha visto, ¿de acuerdo? Entonces, se va por una cebra, un guepardo se va por una cebra, pero es un chiste, porque la cebra es siete veces más grande que el guepardo, porque el guepardo es pequeño y parece un gato encima de un humano, la cebra, así nomás le hace, sale volando, y viene otra cebra, es así, se va volando, y de hambre los guepardos. Ok, ¿qué van a decir los guepardos? Desgraciados las ellas, ¿por qué se han ido por allá? Si yo me los tenía que comer, ¿dónde se han ido? ¿tú qué haces? ¿por qué te has ido con una cebra tan grande? ¿le viste irte con las crías? ¿y tú qué has hecho? Estás mirándome nada más, entonces se pelean, ¿no? ¿tú crees que tienen esa mente los guepardos? No, se organizaron, la naturaleza tiene que hacer que se junten, que ambos colectivos copen, ¿ok? Lo lógico en una empresa sería, oye, ¿tú por qué no has ido por la cebra más pequeña? Ay, no sé, no me digas nada, me duele la cabeza. Y no me digas nada, porque estás estresando. ¿Qué sucedería acá? ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Vamos a ver. Tiene audio, pero es igual, ¿no? Tiene audio, pero, bueno, es igual. No hay problema. Son los tres hermanos, uno es el rápido, otro es el fuerte, uno va a ver, el más agarradito, el detrás, el más agarradito, el de adelante es el rápido, y el otro, como en toda la filial, es el lento, el que se ve para atrás, ahí cambia. Sí, ya no hay nada. El uno mira doble por acá, el otro doble por ahí. Los primeros dos se van por ahí, el otro se van por ahí. Sí, trae, sí, pero sí. Son los tres hermanos, el de adelante, el de adelante, nunca antes se había visto a tres chicas, o sea, tres guepardos, juntándose para correr a la presa de carne. Si hubiese ido solamente uno, no lo hacían. ¿Por qué? Porque la patada del avestruz parte el hueso. La patada del avestruz parte el hueso. Vamos a ver quién sale el primero. Yo, a mi parecer, sale el más rápido. Y luego, viene el más fuerte. y el tercero se acomoda. Se hace segura. Sí, se hace segura. Ahí está. Vamos. Dato curioso, el avestruz corre 80 kilómetros por hora, pero puede mantener la carrera por minutos y minutos. El guepardo no, se infarta rápido. Dato curioso. Algunos segundos, 15 segundos de corrida o 20 segundos de corrida. Luego se infarta. Ahí van por él. ¿Quién sale? Sale el rápido. Ya lo vio. Ahí está. Si va de uno, no la hace. Ambos colectivos tienen que cooperar. Sale rápido. Se va el rápido. El más fuerte está esperando. ¡Ole! No, no va. No va. No va. Porque miren, forzado el otro. Este. ¿Quién se estaba corretiendo a ti? ¿Qué hace para el otro lado? Por eso. Llego el más fuerte. Y el otro. A ver en qué puedo ayudar, dice. A ver en qué puedo ayudar, pero es el que lo inmoviliza y el que le cae la patada. Sí, el que asegura. El más lento. Miren quién es el que inmoviliza. El tercero. El que pensaban que nunca inmoviliza es el tercero. Sírvete. Toma. Sírvete. Listo, sí. Pero es la naturaleza. Comen pollo y ahí no dicen qué pena. Comen chacho al cilindro y ahí no dicen qué pena. Comen pollito a la brasa y no dicen a la lejita que le dicen chacho y ahí no dicen qué pena. Ok, listo. Si hubiesen imaginado si hubiésemos salido a los directores a casar si hubiesen se imaginan la mente ya, imagínate sale Jimena y Jimena dice a ver, a ver, a ver, acá quién es la preferida de jefe. ¿No? Dice como salgo yo dice, ¿no? Y viene Jorge a ver, a ver, a ver, acá quién tiene el Facebook. Y tiene patas de Tony, tiene patas de Tony. Yo, perdón, salgo yo. ¿No? Y salen otros directores haciendo la primera directora, yo. Salgo yo. Y yo no como avestruz. Porque si sale cada uno de los directores a casar solo no comen avestruz. Si hubiese sido una competencia de ego nadie sale comiendo avestruz. ¿De acuerdo? Sería para alcanzar el éxito con eso de los trabajos. ¿Se está entendiendo? Sí. Sí. Cooperar. 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 No les tiro mucho. Cooperar. Lo primero. Cooperar sin criticar. Cooperar sin criticar. Oigan, en Legión hace dos semanas estamos haciendo la teoría de criticas cambia tu reloj. Oye, eh, has venido en medio despeinada venía la libre día, ¿no? No se me ha dicho eso, ¿tú? Oigan, cambia tu reloj. Ah, oye, este, qué feo este clima. ¿Quién te pregunta? Más bien, qué bonito este clima para ponerte una chatequita nueva, cambia tu reloj. Y así estamos, para ser los manaqueros, ¿eh? Porque de alguna manera tenemos que cambiar la mente, de alguna manera tenemos que cambiar la mente. Buscar, ya te lo paso, eso es una técnica de la mente, buscar el aprender por encima de que alguien, les conté aquella experiencia de ese doctor de Hara, no hablo muy catedrático de Hara, ustedes saben que existe, ustedes saben que existe el doctor House, ¿no? ¿Qué pasa? El doctor House es una persona ya que no opera o nada, es un catedrático, es un tipo con actitud pésima y en esa revista de Hara vio que un niño, bueno, un niño, ¿verdad? 9 años se moría. No encontraban cómo curarlo, se moría. Llegó con un fibrilón, deslizando, los órganos ya no funcionaban y obviamente si estás delirando tienes algo en la sangre, una superficie. ¿Qué sucede? Que no encontraban el foco infeccioso de la septicemia y cuando llegó el catedrático anunció que quería ver ese caso para hacer obviamente un reporte, quería hacer una, lo que hacen los médicos y ponen en internet, publicaciones, quería hacer publicaciones sobre eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando va el catedrático es una eminencia, es como cuando va a tomarlo a una sede y todo el mundo ya se ordena, se capecito, es muy parecido. Entonces, llegaba el catedrático y todo el mundo atrás del catedrático y fue a conocer el caso. No encontraban dónde estaba el foco de la infección hasta que llegó un interno. ¿Saben cuál es la diferencia del catedrático y el interno? David y Coleano. El interno que ni siquiera es residente del primer año, es interno, es el último modo de abordo, el que va a ver qué aprende. El interno le dijo, es una pregunta medio rara, ¿alguien le ha ligado detrás de las orejas? Vamos a ver, alguien le ha una preguntita así a un catedrático de Harvard, todos mirando y de dónde salió este. Felizmente, el catedrático le dio una elección a todos y a mí primero. Volteó a su equipo, ¿alguien le ha buscado detrás de las orejas? No, nadie, pues busquenme. También una garrafa, pequeña, chiquitita, que por más que vives con esponjas y las patas no salen porque le ven sus primeras cabezas cuando se entierran y con el órgano de Kehler van escarbando, escarbando hasta que se vuelvan aparte de tu pie. Felizmente. Entonces, buscarle aprender por encima de quedar bien, eso es obvio. ¿Ok? Valora a tu gente y dale la oportunidad de contribuir. Estoy aburrido de escuchar a antiguos que no valoran el nuevo talento, que no valoran el nuevo talento porque ya se la saben todas, se supone. Y estoy también aburrido de escuchar a los nuevos que a los antiguos nos ven como dinosaurios. Como reliquias. Ustedes no me agreden, ¿no? Ok. No sientas vergüenza de pedir ayuda, sé generoso en el compartir. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Reconocer el desafío. ¡Claro! El desafío está acá, ya lo reconocimos. El desafío lo tenemos. La producción está sube y baja, está sube y baja. Ese es el desafío. Pero esta vez estamos más despiertos, más atentos, más creativos. Proteges a tu equipo de trabajo porque si te llega una referencia y matriculas a alguien y el supervisor matricula a alguien y el supervisor ve que sus asesores ya están haciendo caso, o sea, ya sin contacto telefónico, nos dicen déjame hacerlo, yo lo sé de mi manera, yo lo hago de mi manera. Porque tocas asesores así, ¿no? Cuando llegan y dicen contacto telefónico, no, 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 yo no hago eso, yo voy de frente. Oye, el trabajo, nosotros no hemos venido particularmente 13 años haciendo eso, con contacto telefónico, que me implementes otra cosa, y por ahí la eres, por ahí el frío de frente, pero el supervisor que saca su matricula y ve que ese sector tiene potencial y yo estoy seguro que no dudaría en darle su capacidad. ¿Sí o no, Carlos? ¿Listo? Entonces, ¿en qué parte tendríamos que estar? ¿En la parte roja o en la parte de los tres? ¿En los tres? En los tres. En los tres es nuestro amigo. ¿Ok? Helen Keller. ¿Se había contado, ¿no? En la chiquilla, en la chiquilla, en la chiquilla, ¿quién les había contado? Helen Keller nació bien, pero una meningo encefalitis la dejó ciega, sorda y muda. Ella vería. Ella escuchaba y ella podía hablar, pero una meningo de cefalitis la dejó muda, cheda y sobra. De un momento a otro cambió todo su panorama. Ningún psicólogo, ningún lingüista quería trabajar con ella porque estaba atrapada por la mítela. Estaba atrapada por la mítela. Con una actitud pésima, no quería ni que se la acerque. Tenía siempre un alfiler y quien se la sacaba lo pinchaba con un alfiler. Eso era Helen Keller. Perdón, eso era... Sí, Helen Keller. Hasta que llegó a su iba. su lingüista, Annie Zulio, Annie Zulio. Ella, con paciencia, amor, cariño, llegó a ser y aprende el lenguaje de los hombres múdicos. No obstante, fue la primera en graduarse cuatro años después de Dobson, de esta culpa, cuatro años después de la primera en graduarse en Harvard. si recuerdan ese tema que les llamé hace tiempo, meses. La primera en graduarse como no les enjaga. Helen Keller. Le preguntaron a Helen ¿había algo peor que ser ciega? No. ¿Saben qué respondió? La muy culta, sí. Peor es tener vista y no tener una visión. porque la fe que le pongo al futuro es la fuerza de mi presente. La fe que tengo del futuro es mi fuerza en el presente. Helen Keller. Y ahora voy a contarles un cuentito que se llama Taller en la Carpintería. ¿Quién tiene mi ojita? Es un cuentito rápido. Ahí se nos ve dando. Ok. Asamblea en la Carpintería. Cuentan que en la Carpintería hubo una vez una extraña Asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia pero la Asamblea le notificó que tenía que renunciar. La causa hacía demasiado ruido y además se pasaba todo el tiempo golpeando. El martillo aceptó su culpa pero pidió también que fuera expulsado el tornillo. Dijo que había que darle muchas vueltas y quizá demasiadas para que sirva reciente algo. Ante el ataque el tornillo aceptó también pero pidió que la expulsaran a la lija hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con el resto. Y la lija dijo ok estoy de acuerdo a condición que fuera expulsado también el metro. Siempre se pasaba la vida midiendo a los demás según su propia medida como si fuera el único perfecto. Entonces el carpintero llegó en rojo se puso su delantal y empezó a trabajar. Utilizó el martillo la lija el metro el tornillo y finalmente una tosca madera inicial se convirtió en un fino mueble. Cuando la carpintería quedó nuevamente sola la asamblea reanudó la deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra de Cerucho. Dijo señores ha quedado demostrado que tenemos defectos pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos. La asamblea entonces encontró que el martillo era fuerte y el tornillo unía y daba fuerza la lija era especial para al final y ni malas perezas y observaron que el metro era preciso y tenemos defectos. Nos ha pasado un montón de cosas pero no trabajamos con nuestros defectos. Trabajamos con nuestras virtudes. Trabajamos con nuestras virtudes. No importa. que haya pasado en el pasado. No importa que te hayan hecho en el pasado. No importa lo que hayas vivido en el pasado. Sigues teniendo los mismos buenos. Y para este trabajo sí, para este trabajo queremos. Que tenga un excelente fin de semana. O sea, fin de vigencia. Y bueno, eso se va. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.